Bueno, hablemos un poco más de ingeniería civil que les gusta tanto. No les estoy pidiendo física, química, matemática, simplemente hacemos unos esquemas muy rudimentarios. Un capítulo importante de la arquitectura gótica es la evolución de la ingeniería civil. Es decir, hay nuevas estructuras que van a soportar el peso del edificio. Y vamos a ver tres, fundamentalmente. Me gustaría detallarles tres estructuras portantes. La primera de ellas es el arco ojival. Me gustaría, por si algún día a ustedes les toca en un trabajo, cómo se hace un arco ojival. Vamos a plantear en esta especie de utilísima satelital. Cómo hago un arco ojival, por si en un trabajo me lo piden. Vamos a hacer un zoom para poder dibujar bien y que se vea bien a través del video. Medio chapucero quedó el asunto. Bueno, vamos a empezar por cómo se hace un arco de medio punto. Por si te encargan un arco románico, ¿no? Entonces trazo un segmento y en la mitad pincho el compás ahí. Acá ya no hay más compás en la universidad porque estoy informático. Pero me gustaría tener un compás. Pincho el compás acá y entonces surge el arco de medio punto. ¿No? Románico por lo general. ¿Está claro? Salió más o menos bien porque como está filmado ahora te escrachan enseguida. O sea, todo lo que diga queda grabado, filmado. Y después te critican. Bueno, ¿cómo se hace un arco ojival? Acuérdense que ahora la iglesia gótica es directriz vertical. Entonces tengo que hacer un arco que sea, que siga la directriz vertical, que sea más estilizado. Te digo un método fácil, un secreto de los arcanos góticos, de los arquitectos góticos. Pincho el compás en un extremo y del otro lado hago pasar el lápiz del compás. Hago lo propio del otro lado y ahí me queda un arco ojival, que me quedó fuera del marco de la luz. Un arco ojival. ¿Se entiende lo que es un arco ojival? Entonces, el lado derecho o izquierdo apoya sobre el contrario. Está trabado. ¿No? Da una estructura también más estilizada, más amplia, que el arco de medio punto y reforzada tal vez también. ¿Eh? Porque acuérdense, vamos a ver ahora que la arquitectura gótica se caracteriza por las grandes aberturas, no por las pequeñas aberturas como en el románico. Entonces, fíjense, ahí les quedó un arco ojival. ¿No? Ojival de ojo, tal vez. Parece un ojo no puesto verticalmente. ¿Está claro el arco ojival? Vamos a ver en gráficos mejor hechos. Acá tenés arco ojival, que es característico del gótico. Por favor, una aclaración, porque ya aparece seguro algún profesor especializado que puede criticar. También en algunas iglesias románicas tardías ya aparece el arco ojival. Pero por lo general, si vamos a la simplificación, cuando se quiere imitar una iglesia gótica en el siglo XIX y XX, el arco es ojival siempre. Es lo que más identifica a una iglesia gótica o neogótica, el arco ojival. Y el arco de medio punto romano identifica más a la iglesia románica. En esta extrema simplificación, ¿no es cierto? Vamos a volver con la cámara atrás. Quedó claro entonces, arco ojival, primera de las características de las estructuras portantes del gótico. Gracias. 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 Gracias.